El municipio de León, Guanajuato, se propone la remoción del licenciado Leonardo Nino Briones como director general del sistema de agropecuentado y alcantarillado de León y la consecuente revocación de todos los poderes otorgados con motivo de su encargo. Todo ello con efectos a partir del día 25 de junio de 2018 en el entendido de que se otorgará el término de ley para los efectos del proceso de entrega-recepción. Segundo, con fundamento en el mismo precepto invocado, se propone nombrar a la ingeniera Angélica Casillas Martínez para el cargo de director general del sistema de agropecuentado y alcantarillado de León con efectos a partir del día 26 de junio de 2018. Ok, pues tenemos ahí la propuesta de nuestro presidente del consejo. Yo abro aquí la mesa si hay alguna observación o comentario que quieran hacer al respecto de estas dos propuestas que ahorita pasaremos a votación. Bueno, entonces yo paso a hacer la votación. Bueno, hay dos propuestas que el señor presidente nos presenta. La primera de ellas propone la remuneración del licenciado Donatón Línguez como director general a partir del lunes 25 de junio de 2018. Yo les pregunto si están de acuerdo en aprobar esta remuneración o manifiesten levantando su mano. Ok, gracias. La propuesta de la ingeniera Angélica Casillas Martínez para el cargo de director general del sistema de agropecuentado y alcantarillado de León con efectos a partir del día 26 de junio de 2018. Yo les pregunto si están de acuerdo con esta aprobación. Lo manifiesten levantando su mano. Ok, queda aprobado por mayoría la propuesta de nombrar al ingeniera Angélica Casillas Martínez para el cargo del director general del sistema de agropecuentado y alcantarillado de León con efectos a partir del día 26 de junio de 2018. No me queda mucho más que agradecer, Leonardo, todo este tiempo y que tengas seguro que cuentas con mi amistad y creo que con la amistad de cada uno de los grupos. Muchas gracias, Leonardo. Podrán decir que no juegue bien, pero jamás podrán decir que soy un corrupto, un ratero o una persona pata. Y eso tú lo demostraste en ti. Y eso vale la pena resaltarlo porque es lo que te hace salir con la frente en alto. Yo ni dejo de ser amigo ni paso a ser enemigo de nadie porque no juego bien. Yo conozco a Vicente, yo soy mucho mejor que yo. Y no por eso es mi enemigo, deja de ser mi enemigo. Es decir, eso no te hace diferente. Lo que sí te hace diferente es si tus valores y tus principios son diferentes. Y tú comunas con los valores y los principios que promulgamos todos los años. Yo por eso creo casi injusta la forma en que se te ha percibido fuera. Y yo te reitero, el respaldo, y al menos de mi parte, todo el medio de influencia que pueda ser alrededor de mí, defenderé lo que vi. Y lo que vi en ti, voy a entender. Te agradezco mucho. Me doy cuenta de la situación financiera que el Zapal tenía en el momento que tú fuiste tesorero del Zapal y la situación que dejas hoy. Y hoy esa posición tan favorable que tiene el Zapal tiene sus puntos de vista y coincido con Churi en la parte de que cada uno ve esa situación de la manera como le conviene. Pero hoy el Zapal financieramente la dejas en una extraordinaria posición. El manejo de los recursos tendrá muchas avistas muchos criterios y creo que en ese sentido se ha manejado la situación de manera muy mediática e injusta para tu persona. Yo agradezco también a mis compañeros de trabajo porque hemos hecho un buen desarrollo de logros y objetivos. Este lunes tuvimos una reunión. Perdón, yo mismo me estaba sintiendo muy bien por lo que estuvimos logrando que luego será motivo también de resaltar algunos de ellos para darle continuidad. Y hay ese agradecimiento para ellos, pensando que ustedes son el cerebro en este momento, como lo vi en algún momento cuando estuve el consejero ciudadano en dos periodos, que también para todos los consejeros que han hecho su labor también han antecedido en algo valioso y que ustedes han participado cada vez más. Me parece que este consejo es de los que más he visto participando hacia el interior y hacia el exterior de lo que puede ser el organismo. Esa es una base muy importante para la ciudad. Esta es una fuerza que León tiene. Yo les diré, en comparación con otras ciudades que tienen ahorita alguna problemática por el periodo que nos ocurre de político, Zapal tiene la oportunidad de continuar con un programa de obra y de infraestructura precisamente por el trabajo realizado en la administración de los recursos que son de los dientes. Hablamos y agradezco también, pensando también en los medios, gracias a aquellos que están pagando el servicio porque nos permite administrar bien y hacer un regreso a esta infraestructura para buscar una mejor satisfacción de los clientes. A ellos también les agradezco y finalmente a las autoridades que han permitido que esto también se desarrolle. Yo estoy agradecido en general con todos ustedes y empezaré otra nueva etapa y les agradezco mucho que me hayan permitido participar en esta condición de alta responsabilidad que les tomé con mucho gusto y que espero que se siga dando bueno.